Estamos escuchando ese excelente tema de un amigo de Valencia, el Ángel Negro de Venezuela Y pues bueno, espero que les hayan gustado, por ahí más adelante vamos a estar colocando Unos temas por ahí de Los Ángeles Azules que también suenan bastante interesantes Su repertorio musical, ok Recordar los números de contacto para la mensajería de texto como lo es el 0416-577-2281 Para las llamadas lo pueden hacer al contacto directo entre ustedes y nosotros Al 0274-511-368 o al 0274-999-7459 Así nos podemos, pues pueden llamar y así complacer en vivo a su persona amada o también a su familia Porque no, también tenemos pues si quieren decir alguna poesía también lo pueden hacer O alguna dedicatoria, ya están las líneas a reventar Vamos a ver de quién se trata en este momento, Azul buenas noches Se cayó la llamada, Azul buenas noches Aló buenas noches Buenas noches, ¿con qué tal nos gusta hablar? Hablando con Javier ¿De dónde nos llamas amigo? De Nueva Bolivia, Estado de María Ok, ¿qué tema quieres escuchar? ¿Qué quieres complacer? Aló No, nada bien especial, simplemente quería escuchar algo de los terrícolas Ok, cualquiera de los terrícolas Ok, ok, vamos a buscar algo de los terrícolas para complacer a el amigo, ok Tenemos por aquí algunos mensajes que nos han llegado a esta hora de la noche Por acá nos dicen Epa, buenas noches, que buen programa Coloca la de José Luis Perales La que dice y cómo es él, ok Y otra llamada, Azul buenas noches Buenas noches, amigo, ¿con quién te gusta hablar? Bueno, con el grupo de hablar, aquí está hablando con el vigilante de Santo Domingo Aquí de la Universidad de Abrega y Azcaño Como le encuentro, amigo Ok, ¿y qué tema quieres escuchar o qué quieres complacer? Ah, bueno, aquí vamos a complacer todos los estudiantes de aquí de la Universidad de Abrega y Azcaño Principalmente a la Aquí a la abogada, a la amiga Claudia Y al licenciado Robert Eslava Y en dicembrano también el ingeniero ¿Con qué tema? Ah, ah, con el tema este Eh, ¿cómo es? Juguete caro con Punto Sur Porque es el que me encanta a mí en la vida Es la única colimbre que se ha encontrado en este mundo Que no pagará de moda nunca Ok, así será Vamos a buscar ese tema de juguete caro Que nos han solicitado Vamos a ver Juguete caro, ok Para complacerlos de inmediato Esta excelente canción del Grupo Punto Sur Acá tenemos una llamada Al 0274-511-368 Azul, buenas noches Buenas noches Buenas noches, amigo ¿Con qué teléfono usted hablar? Con Alfonso ¿De dónde nos llamas, amigo? Del Pinar Del Pinar ¿Qué tema quieres escuchar o qué quieres complacer? Con este... Una de Juan Gabriel ¿Cuál sería? Al Noa Noa El Noa Noa Ok, vamos a buscar ese Ok, ok Vamos a buscar ese tema para complacerlos Ok, saludos por acá Vamos a buscar el Noa Noa para Y para después para complacerlos Al instante, ok Vamos a buscarlo por acá El Noa Noa Por acá está saliendo, ok Así que tenemos por acá otra llamada Vamos a ver de qué se trata Azul, buenas noches A uno, buenas noches Buenas noches ¿Con quién te gusta hablar? Con Melquín ¿De dónde nos llamas, corazón? Del Pinar Del Pinar, ok Con una canción de mi querido viejo Para mi mamá Ok, amor Mi mamá Que está aquí comiendo Ok, bueno Y buen provecho para allá Así que vamos a buscar Chao Chao, corazón Te quiero Yo también te quiero Y bueno, feliz noche Y vamos a... Este... Avanzar Con más de la buena música Es bueno Estos detalles así Que pues La... A los... Pues a nosotros Los locutores pues Nos gustan Y eso nos anima Mucho más, ok Así que vamos a avanzar Con más de la buena música Y este tema que viene A continuación Es el tema que solicitaron Hace algunos instantes De Juan Gabriel El Nua Nua Solamente aquí en Ahora tu corazón ¿Dónde la poesía? Hecha, es Hecha música La música Hecha vida Tenemos otra llamada Azul, buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Con qué tal te gusta hablar? Con Mayra ¿Con quién? Con Mayra ¿De dónde nos llamas, amiga? De la tapita ¿Qué tema quieres? ¿Encuchar algo que quieres Con placer? ¿Cómo? A ver No se escucha muy bien Ok Vamos a buscar ese tema Vamos a ver, ok Otro mensaje Vamos para avanzar Con más de la buena música A ver Nos dicen Buenas noches Para complacer A Juan Miguel De Carolina Desde Caja Seca Ok Vamos a avanzar Con más de la buena música Por aquí nos habían solicitado Algo de los terrícolas Y qué mejor Que complacerlos Con este excelente tema Pero vamos a sacar Esta llamada entrante Vamos a ver De qué se trata Azul Buenas noches Aló, buenas noches Aló Buenas noches ¿Con qué tal te gusta hablar? Con Jorge, pa ¿De dónde nos llamas, amigo? De Bobure De Bobure ¿Qué tema quieres? Escuchar algo que quieres Con placer Que me complaca Mi esposa Con una De Ana De Ana Graviel ¿Cuál sería? La que usted quiera poner Ok Vamos a buscar algo Ideal Ok Así que vamos a Así que ten pendiente Y saludos por acá Ok Tenemos otra llamada entrante Se nos fue la llamada Avanzamos con más de la buena música Y este tema Exitazo Inolvidable De los terrícolas Vivirás En el recuerdo Sonando aquí Un abra de tu corazón Donde la policía Es hecha música Y la música Hecha vida De Rudy y la escala De Rudy y la escala ¿Cuál de Rudy y la escala, amigo? Está bien con la flor, amigo ¿Cuál? La flor La flor Ok Vamos a buscar ese tema Para complacerte Ok Así que saludos por acá Vamos a leer aquí Un mensaje que nos llegó De un amigo Saludos al pana Luis Villán Allá Que están en sintonía Con la familia Y pues Él Quiere Mandarle un beso A su madre A su señora madre La señora Dani Hernández Así que pues bueno Allá Ya que la tienes A un lado Me imagino Pues Ya le puedes dar su beso Ok Así que vamos Este Sacar estas llamadas Entrantes Azul Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Que gusta hablar Con Miguel Con Miguel Pero pensaste mucho el nombre ¿No? Ok ¿Qué tema quieres? ¿De dónde nos llamas? No No se te vaya a olvidar Triste Palomar Esa no se puede colocar Porque esa es ranchera Oíste amigo Así que no se puede colocar En este momento Una de Rudy La escala Ahí puede ir Ok Vamos a buscar Rudy La escala Ok Así que saludos Y vamos Este A avanzar Con algunos mensajes A darle cobertura Que son bastantes Los La mensajería de texto Así que muchas gracias Totales Por esa receptividad Que nos han hecho Todos estos días Con este nuevo horario Ok Para saludar A mi novia Angélica De parte de Julio César Que lo amo Ok Tenemos otro mensaje Hola buenas noches Mi nombre es Edgar Blanco Y quisiera que me complacieras Con una canción De Marco Antonio Solís Ok Ese tema viene por ahí en camino Vamos a sacar Esta llamada entrante Azul Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Con qué te tengo que hablar? Con Pintor Carrosi ¿De dónde nos llamas? De Cazeka ¿Qué tema quieres? Escuchar algo que quieres Con placer Con placer A mi mamá Y a mis hermanos De la De la Canción de Galigaliana De la De la Vestido Rojo Con la de Vestido Rojo Ajá Ok Vamos a buscar ese tema Y saludos por acá Ok Otro mensaje Vamos a ver Quien nos ha escrito Buenas noches Para complacer A Juan Miguel De Carolina Desde Cazaseca Otro mensaje Para usar Con más de la buena música Hola soy Nueva Oye Aquela Desde El Pinar Saludos a la gente Del Pinar Tengo varios días Pidiéndote el tema De Pimpinela Olvídame Y pega la vuelta Ese tema viene por ahí En camino Vamos a conocer Con más de la buena música Este tema que viene A continuación Le pertenece A los Bukis Este tema Que se titula Necesito Una Compañera Solamente aquí En Abre Tu Corazón Donde la puedes Si es hecha música Y la música Hecha vida Abre Tu Corazón